Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con información de última hora y es que este lunes amanecieron en medio del caos conductores en Filadelfia y bastantes fueron también los que se vieron sorprendidos luego de que un tramo de la interestatal 95 en esta zona de Estados Unidos colapsara, produciendo caos, terror, pero además muchos problemas en la vialidad. Vamos con lo último lo que está ocurriendo a esta hora, las imágenes de lo sucedido también el día de ayer y una actualización de qué están haciendo las autoridades para poder reparar, para poder contrarrestar este colapso que dejó terror en las carreteras cuando las autoridades de Filadelfia reportaron la caída de un tramo de la interestatal 95, mejor conocida como I-95. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades competentes, se dio a conocer que el incidente podría haber ocurrido por un incendio cerca de la carretera y declararon que aún no saben si hay heridos o muertos en la zona. Esa era la primera información que se manejaba. La I-95 es reconocida por ser una de las autopistas más importantes y transitadas de los Estados Unidos. Este es un punto relevante debido a que la interestatal 95 se extiende. Para que usted tenga una idea de lo grave de la situación. Esta carretera, esta interestatal, se extiende desde Miami en Florida en el extremo sur hasta Maine en el extremo norte, pasando por ciudades emblemáticas como Nueva York, Filadelfia, donde ocurrió este colapso o desplome de un puente, parte de la interestatal I-95, también Baltimore y Washington DC, por lo que su cierre va a causar medidas extremas. Un derrumbe en la interestatal 95, como les decía, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, causó, obligó a la rápida movilización de bomberos, paramédicos y todo equipo de respuesta inmediata. Al parecer todo lo causó un grave incendio. Este caso me hace acordar mucho a lo mismo ocurrido hace más de cuatro años atrás en Georgia, donde también colapsó un tramo, un puente bien importante, producto de un incendio que ocurrió en esta zona. Yo recuerdo estar en Atlanta cuando ocurrieron los hechos, pero vamos con lo que sabemos que está ocurriendo el día de hoy, lunes a esta hora. El gobernador de Filadelfia sigue muy de cerca lo que está ocurriendo sobre este colapso. Las imágenes en pantalla completa. Quien ven ustedes allí es el gobernador precisamente de Filadelfia, quien está dando puntual seguimiento a todo lo que ocurre. Es importante también destacar que los automovilistas en este Filadelfia amanecieron este lunes sufriendo desplazamientos más largos después de que se derrumbara este tramo de un elevado de la carretera interestatal 95, como consecuencia de los daños causados por un incendio de un camión cisterna. Ya esto es información confirmada. El incendio fue causado por un camión cisterna que transportaba materiales combustibles. El incendio obligó a ejecutar un cierre indefinido de un segmento muy transitado de esta importante autopista que conecta el norte y el sur de la costa oriental de Estados Unidos. Le gustaría que compartan la información en los grupos de Facebook de la comunidad hispana, pero que me dejen sus comentarios. Si usted vive en Filadelfia, ¿qué piensa sobre esta situación? Vamos a colocar, estamos completamente en vivo, vamos a colocar esto en pantalla completa para que ustedes vean imágenes compartidas en las redes sociales por quienes traficaban en la zona. Entonces les comentaba que se advertía también sobre la pesadilla del tráfico y se dieron varios consejos o se están dando medios locales que les reportan la situación registrada a esta hora. Dicen que hay demasiado tráfico y también que hay una situación bastante delicada con todo lo que tiene que ver con el tema de la transportación. Por eso están pidiendo tomar las precauciones necesarias y así dar cuenta de lo que está ocurriendo. Esto habría ocurrido el día de ayer, pero todavía hoy se están sintiendo los estragos y va a durar mucho hasta que las autoridades logren reconstruir este tramo muy importante para lo que es la economía, incluso nacional, ya que es un punto de transportación importantísimo. Incluso la autoridad de transporte del sureste de Pensilvania anunció que puso en operaciones tres trenes adicionales por la mañana y por la tarde en su línea de Tretton, New Jersey, además de agregar capacidad a las líneas programadas regularmente durante horas pico. Esto para ayudar a compensar y satisfacer las necesidades de la ciudad y la región. Entonces es importante destacar y dar a conocer lo que está ocurriendo a esta hora y el caos que se vive vial, el caos vial que se vive en Filadelfia a esta hora del día lunes. Importantísimo también citar esto que decían autoridades y dicen esto realmente va a tener un efecto dominó en toda la región, advirtió este lunes el portavoz de la operación de automovilistas estadounidense AAA. Jana Tidwell aconsejó a las personas a que eviten las horas pico de viaje. Esto según informó The Associated Press. La portavoz también anticipó que los conductores podrían incurrir o tener costos adicionales más gasolina, más desgaste de los automóviles, peajes adicionales en términos de tener que salir de Pensilvania hacia Nueva Jersey o luego regresar a Pensilvania. Esto es la información que tenemos a esta hora. Usted puede encontrar todos los detalles también en nuestro sitio web Mundo Now, donde tenemos la información actualizada minuto a minuto de lo que está ocurriendo con este caos vial, el colapso de un tramo de la interestatal 95 en Filadelfia. Yo soy Carlos Moreno Reporta, gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos monitoreando toda la información relevante desde acá, desde nuestra fuente de noticias. Adiós. Adiós. Adiós.